Buenos días, bienvenido todo el mundo a este fantástico canal de YouTube que busca aportar información para que crezcamos por dentro y por fuera, para que tengamos una vida interior, fantástica y maravillosa, un crecimiento espiritual estupendo, y al mismo tiempo una vida exterior también. Nos merecemos todo, nos merecemos salud, dinero, amor, relaciones, nos merecemos espiritualidad al más alto nivel. Yo me acuerdo una frase muy buena que tardé años en entender de Wayne Dyer que decía, hay una solución espiritual para cada problema, porque la espiritualidad es muy práctica y yo soy muy práctico, así que hoy tenemos aquí en esta línea totalmente práctica a José Salmerón que nos va a hablar de, estás rechazando el dinero y no lo sabes. Él lleva ya casi 40 años en este mundo y él tiene muchos recursos de todo tipo y os voy a dar algunos datos de él antes de pasarle la palabra. José Salmerón Pascual, es psicólogo licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, experto en flores de batch, energía y salud, desarrollador de la terapia de desbloqueo y además aquí debajo tenéis más datos sobre él, su página web, centroeduarwatch.com y además tenéis aquí también debajo su whatsapp, su número de whatsapp. ¿Para qué? Para poder contactar con él, para pedirle mentoría personalizada en relación con todo esto de la energía que te permite manifestar una vida maravillosa. Su whatsapp, que seguramente lo diremos al final también, es el prefijo de España 0034, su whatsapp es 695196295. José, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? Muy buenas, Cristóbal. Pues bien, hombre, aquí deseando dar contenido interesante para todas las personas que nos vean. Y yo encantado de que lo hagas a través de mi canal, en vez de haber elegido cualquier otro. Así que estamos en una... Habla, habla ya que yo me enredo. Yo me enredo solo como las persianas, yo tengo un carrete. Voy a poner la pantalla solo para ti. Cuéntanos cómo es esto de que estás rechazando el dinero y no lo sabes. Ya más seguro que aquí irá incluido alguna forma de ser consciente de ello para evitarlo. Claro. Muy bien. Pues hombre, colaboro contigo, Cristóbal, porque tu canal mola. Y porque tú también como persona pues transmites muy buenas cosas. Y no es peloteo, es que lo siento así. Gracias. Yo solamente colaboro cuando estoy a gusto. Para mí es primordial. Bueno, ¿por qué estás rechazando el dinero y no lo sabes? Hablábamos hace dos vídeos en el método de Víctor Bock de que el proceso de que aumenten tus ingresos, puedas vender tu terreno, puedas comprar tu casa, te entren nuevos ingresos que no esperabas, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa por un juego entre dos leyes. La ley de la atracción y la ley de la repulsión y del equilibrio dentro de tu balance de pagos y de ingresos y de entre esos dos elementos, ¿no? Entre tu atracción de lo económico y tu rechazo de lo económico. ¿Cómo atraes? Atraes desde tu deseo, desde tu ambición, pero no vamos a hablar hoy de eso. Vamos a hablar cómo rechazas. Rechazas ante todo y sobre todo desde tu inconsciente. Tenlo en cuenta. Por muchas ganas que tengas de tener más ingresos, hay un aspecto de ti de que fluya más el dinero, de salir de una situación económica que percibes como desesperada, de que no estés a gusto con todo esto que tiene que ver con tu economía. Hay una parte tuya que estás rechazando que te vaya bien, que te vaya mejor. Tenlo presente y si te paras, te darás cuenta de que esto es totalmente lógico. Totalmente lógico. Si no hubiera una parte tuya que estuviera rechazando el mayor flujo de caja, el mayor flujo económico, pues tendrías más. Así de sencillo. Bien. Vamos a ver algunos factores emocionales que, en lo que son mis mentorías personalizadas, yo me ocupo de que tú resuelvas dándote tips claros, aclarándote tus situaciones y, al mismo tiempo, explicándote las cosas para que tú, si eres proactivo, proactiva y haces lo que yo te digo, también. Porque yo trabajo, sobre todo y ante todo, con personas que se implican conmigo siguiendo las directrices que yo doy. Si no me haces caso, pues no vas a obtener resultados. Si me haces caso, pues obtendrás muy buenos resultados a corto, medio, largo plazo. Eso depende de tu proceso personal. Eso también hacemos una evaluación de ello, ¿no? Lo primero son tus miedos. Tus miedos, tus temores, te echan para atrás para recibir más. Lo tienes que tener claro. Tus miedos, algunos de ellos pueden ser miedos puramente conscientes. Es decir, puedes tener temor a que, simplemente, algo tan sencillo como hacer una llamada telefónica, que te puedes remunerar. Yo muchas veces les digo a las personas con las que trabajo, esa llamada, hazla. Hazla, ¿vale? Si tienes miedo a hacer esa llamada, coge y hazla. Supera el miedo. Puede que la llamada no sea tan fantástica como tú piensas o te vaya mal, pero en sí mismo superar ese miedo te abrirá una puerta. Y a lo mejor detrás de esa llamada hay otra. Detrás de esa otra hay otra. Y finalmente, no solamente por las llamadas, sino por la superación del miedo, ese miedo consciente, alcanzarás éxito, alcanzarás más éxito. Esto te lo aseguro, te lo aseguro. Diferencia las personas que se quedan abajo de las personas que poco... Abajo. Abajo y arriba son conceptos relativos, ¿no? Pero bueno, que se quedan abajo de las personas que poco a poco van accediendo a una mayor calidad de vida. ¿Sí? Esa capacidad de hacer esa llamada que hay que hacer. De tomar esa decisión que tienes que tomar. En lugar de quedarte y simplemente mentalizarla. Esos son los miedos conscientes. Luego hay miedos inconscientes. Miedos inconscientes del tipo de cosas que tú no comprendes, que están dentro de ti. Pero, por ejemplo, puedes tener miedo de tomar un viaje, hacer un viaje, porque pueda suceder algo en tu casa y tú no estás. Tan sencillo como eso. Pero tú eso no lo controlas. Tú dices, si hago este viaje, voy a conseguir más riqueza. O voy a conseguir una promoción. O voy a conseguir... Pero si me voy, vamos a poner un caso muy extremo, ¿no? Mi mujer se puede acostar con el vecino. ¿Vale? Este tipo de interacciones que mueven el mundo del inconsciente no las evaluamos suficientemente a la hora de ser más decididos a la hora de superar nuestros miedos. Y ahí tienes que hacer una evaluación. En ese ejemplo que he puesto, tendrías que haber hecho previamente una evaluación de cómo gestionar todo eso. Otra cosa. Para mí la palabra gestión es fundamental. Todo es según lo gestionas. Tus miedos son también según los gestionas, según los manejas. Además de los miedos, están las incertidumbres. Es decir, aquellas cosas sobre las que dudas. El que te puede llevar a otro terreno es el de la disonancia cognitiva. Es decir, por un lado quieres vender tu terreno y por otro lado quieres construirte una casita en él para tu jubilación. Bien. Pues las dos cosas, date cuenta, son incompatibles. Hay que saber elegir. O es esto, o es esto otro. Ahí también yo en mis mentorías, pues, ayudo a trazar como puntos intermedios para que puedas escoger la mejor opción para ti, ¿no? Pues, están los miedos. Están las incertidumbres. Están el no saber cuál es la directriz de tu vida, la directriz de tu alma, la directriz de por dónde tienes que ir. Bien. Luego tenemos la falta de contacto con la realidad. La realidad es como es y no es de una forma diferente a como es. Para manejarte adecuadamente con la realidad necesitas datos. Necesitas manejar todos los datos necesarios como para poder tomar buenas decisiones, como para poder superar los miedos. Necesitas datos, necesitas información, necesitas no seguir la táctica del avestruz. Si tú quieres, por poner un ejemplo muy claro, el dinero de una subvención, tienes que ir al organismo adecuado para que te den la información para obtener esa subvención. Tienes que moverte en los plazos adecuados. Pues lo mismo pasa en la vida. Lo mismo pasa en lo que son nuestros proyectos, nuestros proyectos personales, nuestros proyectos empresariales. Tenemos que aterrizarlos directamente en la realidad, con todos los datos posibles, no escondiéndonos y evitando que nos lleguen datos. Hay que asimilar los datos. Hay que entender la información, colocarla en su sitio. De una forma racional. Luego, el siguiente paso, la siguiente emoción, es quedarte solo, quedarte descolgado, quedarte fuera de la onda, quedarte fuera de la onda que a ti te conviene. ¿Vale? Ahora muchas personas están metiéndose en ondas que no les convienen, con arreglo a sus verdaderos intereses personales, porque las redes sociales les construyen mundos de fantasías que les saca de sus verdaderos ejes, sus verdaderos proyectos. Se disipan, se alienan, por así decirlo. Bien. Tú comparte tu proyecto con las personas adecuadas que vayan a aumentar tu energía. Muy claro. Empieza a compartir tu proyecto con las personas que vayan a aumentar tu energía, que te den comprensión, que te den un buen feedback, que te ayuden. No lo lances a tontas y a locas en el primer sitio que se te pase y además desde un sentido del humor que a lo mejor no sea correcto en relación a lo que tú quieres hacer. ¿Vale? Focalízate bien, comparte, crea grupo, crea clan, crea personas que te apoyen. ¿Bien? Otra parte importantísima. ¿Bien? Si no haces eso, si no te atreves a salir de tu soledad para compartir, evidentemente, estás también rechazando el flujo de energía que te podría venir a través de esas personas. Y recuerda, personas llevan a personas, llevan a personas, llevan a personas. Y todo eso en sí mismo es importante. Y todo eso en sí mismo tendrás que gestionarlo. ¿Vale? La absoluta convicción de que lo mismo que lo intentas atraer, hay una parte tuya que lo estás rechazando. Hay una parte tuya que estás rechazando el que vayan las cosas mejor. Estás plenamente consciente de ello. Bien. Luego está el tema de la hipersensibilidad. Es ser excesivamente sensible tanto a las influencias ajenas como a tus propuestas interiores. Eso nos lleva a otro ideal que es el de neutralidad. Bien. El dinero dicen que es frío. Es frío y es caliente, pero también es frío. Y hay que ser neutro con respecto a todo esto. ¿Vale? No puedes tirar todo un proyecto porque un día te levantes con mala onda. No puedes permitir que tu excesiva sensibilidad a un influjo, a una persona, a una situación, a lo que sea, te hunda. Cuidado con esa hipersensibilidad. ¿Sí? Gestiónala también. ¿Sí? Bien. Luego, dentro de los parámetros, sobre todo de las personas que están en los niveles más bajos de flujo de caja, está el desaliento y el desánimo. Contémplalos como virus. Contémplalos como estados personales, como estados del alma, como estados personales que se cuelan dentro de ti y que literalmente te pueden destruir. ¿Por qué te pueden destruir? Porque te llevan sencillamente a no hacer nada, a volverte tremendamente desconfiado, desconfiada, a sentir que nadie te puede ayudar. a tomar recursos que te anulen. A pensar que otras cosas que te han ido mal se van a repetir. ¿Por qué? ¿Por qué porque te ha ido mal antes te va a volver a ir mal en el siguiente proyecto? Aprendes y a la siguiente te va mejor. Aprendes y a la siguiente te va un poco mejor. ¿Vale? Bien. Luego, hay otro elemento que tiene que ver con tu ética. ¿Sí? Estoy seguro, estoy seguro a ti que me escuchas de que te gustaría hacer pasta de forma ética. Es decir, de forma que te deje a gusto contigo mismo, a gusto con tus valores, a gusto con quién eres. Tú puedes tener unos sueños de que se ha hecho no sé qué, no sé cuánto, para ti, para tal persona. Tú sabes lo que ha hecho esa persona para llegar a ese nivel. Si se ha cargado a cuatro seres humanos, ¿te cambiarías por él? No, tú eso no lo ves. ¿Bien? Es necesario esa ética, ese sentimiento de que no estás manipulando, de que no estás haciendo daño a los demás seres humanos. Estás creciendo sin hacerles daño, sin pisar cabezas, sin competir más allá de lo que es un juego. ¿Bien? Entonces, esa tendencia que tenemos a manipular es algo que hace que también, si no lo gestionas adecuadamente, te va a traer rechazo en tu flujo de caja. Te va a traer rechazo porque vas a sentir que tendrías que hacer cosas que en realidad no van contigo. Y esto, estoy seguro, estoy segurísimo, que para ti es muy importante. ¿Vale? Si tú para hacer dinero tienes que estafar a otras personas y entrar en conflicto contigo mismo, eso te va a generar un enorme rechazo. Practica la generosidad, practica el dar a las demás personas, practica el sentirte bien contigo mismo. Esa es una base para minimizar ese rechazo. y voy a otra parte importante. Rechazas también el dinero porque te rechazas a ti. Esto no es lineal, no es lineal, pero sí que hay una relación. ¿Vale? En la medida en que te aceptas a ti mismo, en la medida en que te gustas, en la medida en que crees que tienes derecho a tener lo mejor, que no te rechazas, que te aceptas, que te aceptas pero que te aceptas constantemente, que te aceptas en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Es casarte con tu propio doble cuántico, casarte contigo mismo, con todo tu potencial interior. En ese momento de que dejas de rechazarte a ti mismo, te llega el dinero que te tiene que llegar en función de quién eres y puede ser mucho y puede ser mucho no solo el dinero, el amor, todo lo que es la riqueza, la prosperidad y la abundancia y si no te rechazas. Pero esto es una cuestión de todos los días. Todos los días. Todos los días. Bien. Bien. Otra forma de rechazar es, yo lo llamo apestar a los que te rodean. Es decir, de estar echando constantemente mala onda hacia afuera, hacia la gente que te rodea. Y te paras ahí y echas mala onda y al final dices, no, no, pero yo es que quiero más dinero. Pero claro, si es que todas las personas que te podrían ayudar a gestionar más dinero, a crecer, las estás apestando. Las estás echando una onda que te impide que las estás directamente bloqueando. Bien. Por eso, para mí la terapia de desbloqueo es tan, la sección de desbloqueo es tan importante. Las personas se bloquean. Bien. Las personas nos bloqueamos. Nos bloqueamos porque entre otras cosas hay un límite neurológico muchas veces en nuestra propia mente a nuestra capacidad de gestión de información. Es decir, nos saturamos. Cuando nos saturamos no vemos salida. Cuando no vemos salida entramos en down y entonces llegan todos los miedos, las incertidumbres, las faltas de contacto con la realidad, la soledad, la hipersensibilidad, el desaliento y el desánimo, la manipulación. Todo eso nos llega desde la falta de control y dominio de nosotros. Por eso es muy importante estar constantemente en el flujo, en el fluir, en la relación con lo externo. Bien. Todo esto es fundamental emocionalmente. Es muy importante que lo minimices para eludir ese rechazo de lo que es que llegue a ti más riqueza que voy a dar un último tip para acabar hoy. ¿Vale? Un tip muy claro. Muy claro. ¿Vale? Y con esto ya te doy incluso un regalo de lo que yo trabajo personalizadamente con cada persona que entra en contacto conmigo para que revolucione su vida y para que se proyecte de otra forma diferente. ¿Vale? Bien. Ojo. Haz una lista de todas las personas a las que les estás contando todos tus problemas. Bien. Ten esa lista muy presente. Bien. Si eres latino doblemente presente porque este es un rasgo típicamente latino. ¿Vale? Ese contarle todos nuestros problemas a todas las personas alrededor lo mal que estamos tal, 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 tal. Haz esa lista de todas esas personas y tip número uno deja de hacerlo. Fin. Eso se acabó. Bien. Y ahí sigo la escuela de Cristóbal cógete una agenda cógete un bolígrafo con lo por escrito hazte totalmente responsable de que compartiendo con personas que están igual de mal que tú no vas a llegar a ningún lado porque lo único que pasa es que os retroalimentáis y cómprate el libro ya que estamos Juan Salvador Gaviota es un libro precioso de autorrealizaciones espiritual personal y económica muy elevado y empieza a volar hacia otras personas con las que puedas compartir los nuevos conocimientos los nuevos deseos los nuevos brotes que están creciendo dentro de ti de salud económica ¿sí? Solamente este tip solamente esto si haces esa lista de esas personas borras el estar siempre echando ahí esa basura y te empiezas a plantear el contártelo a ti mismo a ti misma solamente con ese cambio ya es un gran cambio lo aseguro y si eres latino y si eres español doblemente ¿de acuerdo? bueno bueno pues esto yo creo que era lo que quería contar hoy si me quieres preguntar algo Cristóbal a mí me ha parecido fantástico José porque has dado muchas muchas ideas para canalizarnos mejor has dado muchas muchos temas de por qué estamos rechazando el dinero y no lo sabemos y dentro de las indicaciones positivas has animado a que seamos más decididos a que aprendamos a gestionar nuestros miedos a sentirlos a verlos a reconocerlos a superarlos a que seamos conscientes de ello además has hablado de las incertidumbres y de las dudas y de las disonancias cognitivas y nos has animado a que hagamos redes de personas que tengan esa buena onda que nos ayuden bueno has dado un montón de cosas la verdad no voy a arrepentirlo todo porque ha sido una charlita muy fantástica la de hoy a la que le animo a todo el mundo que coja notas porque todo lo que has dicho está bien dinero limpio acéptate etcétera yo solo quiero apuntar una cosa más en relación con José Salmerón que me parece que ha contado algunas de sus bondades en la relación que establece con las personas a las que mentoriza a las que asesora yo solo quiero contar una cosa más porque esto corresponde con las charlas que tenemos José Salmerón y yo fuera de pantalla José Salmerón no solo tiene este conocimiento de casi 40 años en todo este tema está enfocándose ahora mucho en el método de Víctor Bock y además sabe mucho acumula mucha sabiduría muchos cursos muchos temas dados y recibidos sino que además José Salmerón siente a la persona con la que está hablando siente a la persona a la que está emitiendo el vídeo José Salmerón me siente a mí entonces claro hay un detalle hay un dato que claro cuando tú pasas a formar parte de cuando tú le pidas que a José Salmerón que te ayude profesionalmente pues hay más cosas que no están escritas en ningún máster de ningún sitio sin más era solo porque tú habías puesto un pastelito muy bonito pero yo le quería poner la guinda al pastel te lo agradezco te lo agradezco me has emocionado gracias él tiene esa capacidad yo últimamente estoy desarrollando la capacidad de sentir es más he llegado a sentir que cada palabra cada pensamiento es del ego pues cada el mundo del alma es solo sentir tiene menos palabras menos pensamientos yo por ejemplo he llegado a ver que cuando soy capaz de sentir las nubes en el cielo sé que estoy más alineado más concentrado bueno pues José Salmerón lleva muchos más años que yo en esto y su percepción te puede ayudar mucho más porque te siente yo por mí ya nos podemos despedir de cualquier cosa que cuando yo hablo siempre se te ocurren cosas bueno lo último lo último que lo dejamos para desarrollarlo más en otro vídeo la energía de lo que llamamos vulgarmente el enfado y la mala leche bien esa es una energía muy poderosa que también hay que saber gestionar y analizar y que tiene dentro de ella muchísima riqueza eso lo dejamos para el siguiente vídeo y nos acordamos de que hemos dicho esto lo dejamos para el siguiente vídeo y nada contactaros si queréis yo os voy a dar un trato personalizado tenéis un gran proyecto un proyecto mediano un proyecto pequeño bueno yo entraré en lo que son vuestros circuitos yo no adivino las cosas yo os siento y os ayudo a que lo que tenéis bloqueado salga hacia adelante sí o sí y en eso pues bueno la verdad es que no es por nada pero estoy bastante bueno muchas gracias muy bien es una de sus especialidades lo que él llama su terapia de desbloqueo os repito el número de teléfono para contactar con José Salmerón que está aquí abajo su teléfono es el prefijo de España 0034 y luego 69519 6295 y para la siguiente vez la energía del enfado de la mala leche muchas gracias José ha sido un placer tenerte aquí un abrazo hasta luego adiós 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 gracias gracias Gracias.